Ahora sí, creo que sí. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, hermanito? Excelente. ¿Y tú cómo estás? Bien, hermano. Gracias a Dios. Muy, muy bien. Tito, quería hablar contigo porque... sobre varios temas, pero creo que esto puede ayudarnos un poco a entender... Bueno, digo yo, ¿no? A entender y ver cómo hacemos para crecer. Estamos en el mes de septiembre. Ya estamos hoy a 7 de septiembre. ¿Cómo dices? ¿Qué pasó rápido el año? Sí, pasó rápido. Queda poco para que acabe. Ahora, Tito, normalmente en el mes de enero nosotros tomamos decisiones importantes. Digo porque apenas empieza el nuevo año. Uno dice, este año me voy a hacer una dieta. Me voy a quitar, no sé, 20 libras, 30 libras, 20 kilos, 15 kilos, no sé qué sé yo lo que da. Al final de este año voy a comenzar mis estudios de inglés. Entonces, voy a producir más dinero, voy a hacer esto, esto y esto. Y llegamos a septiembre, hermano, y la gente está igual. No ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué? ¿Por qué pasó en principio? Porque esto se llama lo que se conoce como la procrastinación, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Mira, las famosas resoluciones de diciembre o de enero, que se convierten en las desilusiones de enero, ¿no? Vienen es porque empezamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho. O sea, ¿a qué me refiero? Voy a hacer más dinero y vas a hacer lo mismo que siempre has hecho en vez de reinventarte, adaptarte, de conseguir nuevas formas de producir más, sino que haces más de lo mismo. Voy a bajar de peso, entonces voy a hacer fasting, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a meterme en esta dieta súper estricta. Y usas la fuerza de voluntad para cambiar, pero al final no cambia. Porque no dependes de tu fuerza de voluntad. ¿Entiendes? O sea, la fuerza de voluntad te lleva hasta cierto punto. Después viene la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento donde empiezas a cambiar. Se llama la olla de presión, ¿no? Donde hay tanta presión para cambiar, hay tanto dolor, hay algo que tiene que cambiar. Entonces, puede ser el sobrepeso, puede ser que te ves el 31 de diciembre y no te quedan los pantalones, puede ser que te gastaste todos los ahorritos en diciembre, se te fueron toda la plata. Y ese dolor nos empuja al cambio. Pero no lo mantenemos porque el dolor no es suficiente. Escúcheme bien, escúcheme todo. Dolor sin placer no dura. ¿Cómo es eso? Comienza por el dolor, se mantiene por el placer. Repite un minutito que se me fue la señal. Dolor sin placer no dura. No dura. Nos referimos ahí con el cambio. Si tú quieres crear cambio en tu vida, sea en tus relaciones, sea en tus finanzas, sea en tu espiritualidad, sea en lo que sea, en cualquier área de tu vida, tienes que primero llegar a un punto donde duele más el mantenerte como estás que el cambiar. Porque si te pones a ver, nunca nos cuesta tanto cambiar es porque le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a la incertidumbre. Hay dolor detrás del cambio, por así decirlo. Entonces, cuando estamos desde esa perspectiva, nada cambia. En cambio, cuando, valga la redundancia, el dolor a mantenerte igual es superior al cambio, cambiamos. Ejemplo, las personas que han inmigrado. El dolor de mantenerse en el país fue tan fuerte que dijeron, cambio lo que sea, por salir de acá. Y para atraveso el dadien, atraveso lo que tienes que atravesar, porque esto no me lo calo más. Sé que tú hablas mucho de esto. Pero es la psicología detrás de él, ¿no? Entonces, porque hay un cambio de identidad, hay algo que se mueve. Ahora, ¿qué pasa? Que después llegan para acá, o llegan para donde vayan, llegan, y se consiguen otra pared, y después se quieren devolver porque no consiguieron placer. Porque el dolor es lo que te empuja al cambio, pero el placer es lo que lo mantiene. Entonces. Pero depende de quién, de cada quién. Yo creo que es algo universal. Yo creo que es la humanidad. Es cómo funcionamos como seres humanos. El dolor nos hace cambiar, el placer nos mantiene. Fíjate en el gimnasio, por ejemplo, o en entrenando. Al principio duele, a veces no te cuesta, al principio no te gusta, pero luego se convierte en algo adictivo porque se siente bien, porque botas endorfinas. Lo mismo pasa con el dinero. Al principio cuesta aprender cosas nuevas. Cuesta adaptarte. Las primeras tres, cuatro, cinco, seis semanas, meses, años, que lanzas un negocio siempre al principio va a ser más difícil que al final. Pero una vez que tienes momento, que la pelota está rodando, ya el cambio es parte de quién eres, es parte de tu identidad. Algo de lo que nosotros siempre hablamos en Acá tu Mente es el yo soy, ¿no? El quién eres. Porque, o sea, la fuerza más poderosa para el ser humano es ser congruente con cómo nos definimos. ¿Y cómo se puede definir quién soy yo? O sea, no sé. Lo primero, estaba bien esa pregunta, porque lo primero es definir quién no eres tú. ¿Quién no soy? ¿Quién no eres? Claro, porque primero tienes que descartar quién no eres para darte cuenta de quién puede ser, o quién eres en esencia, porque al final, y esta es mi creencia, yo creo que todos en esencia sabemos quiénes somos. Lo que pasa es que hemos tenido que agarrar muchas capas por las circunstancias, por lo que nuestros padres esperaban de nosotros, por la vida. La vida nos empieza a golpear desde que somos niños, desde que entramos al colegio, desde que la vida nos pasa, por así decirlo, y nos obliga a ser de cierta forma para sobrevivir. Entonces, en ese obligarte a ser así, o aparentar ser asado, o, ¿me entiendes?, o todas las cosas, los comportamientos que adoptamos, se pierden nuestra esencia. Tito, o sea, la manera en que, no sé, me pregunto, ¿uno tiene que vivir un dolor para poder hacer un cambio en nuestras vidas? ¿O no necesariamente tenemos que pasar por ese dolor? Mira, yo no creo que tienes que pasar por el dolor, pero sí puedes utilizar el dolor como apalancamiento, como leverage, ¿ok? Porque creo, yo no he visto que la gente cambia sin dolor. Esa ha sido mi perspectiva. O sea, es raro que alguien no cambie si no le duele algo, o sea, si no pasa por una situación incómoda, desagradable. Correcto, correcto. Fíjate, las personas que más cambian son las personas que tienen un accidente de vida o muerte, o que tienen una enfermedad, o que algo les reestructura la vida, porque les da tanto dolor que algo tiene que cambiar. Yo sí creo que el dolor es uno de los motivadores más fuertes para el cambio, y mientras más dolor atravesamos, más fuerte nos hacemos. Ojo, el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Completamente diferente. El sufrimiento es una decisión. El sufrimiento es estar en el dolor y creer que nada va a cambiar, y creer que todo se va a mantener igual. Hay mucha gente que se hace adicta al sufrimiento, ¿no? Porque, mal que bien, por lo menos sabemos cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir tristes, ok, pero por lo menos tengo certeza de que nos vamos a sentir triste. No es el más valo, más vale indio conocido que indio por conocer, o malo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo sí creo que el dolor es lo que nos hace cambiar. Muchas de las experiencias que nosotros hacemos, o las más, digamos, las más fuertes en jaquear tu mente, se trata de irte al futuro y ver qué pasa si no cambia, y comprimir todo ese dolor y darte cuenta que algo tiene que cambiar ahorita. Y los cambios son radicales, es por eso. O sea, si tú soy sincero, esa es la experiencia más fuerte que yo he hecho, y que muchos de los cambios en mi vida vienen de ahí, de verme. O sea, cuando te visualizas en el futuro, supongamos que si yo hoy digo, bueno, déjame verme, si yo sigo como estoy, me voy a ver como estoy dentro de cinco años. Y supongamos ese, me imagino que es un poco el ejercicio. O sea, que cierras tus ojos y dices, bueno, voy a verme como estaría yo dentro de cinco años, si no he hecho ningún cambio en lo que, o sea, bueno, pudiera o estar más gordo, o estar pelando. Sí, es una herramienta, es una herramienta, ojo. Esto es una herramienta porque todo es una perspectiva, todo es una imaginación. La herramienta es, imagínate lo peor que puede pasar si no cambia. Entonces, cuando tú anclas eso peor, por así decirlo, a la situación actual, vas a cambiar. Y todos acá hemos cambiado en algún momento. ¿Quién acaba de haber tenido una relación tóxica por demasiado tiempo? Sea con algún familiar, sea con algún amigo, o sea con una pareja íntima. A ver, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? Y llegó el momento donde la gente escapa, ¿no? Porque la gente dice, no, pero es que en el pasado me trataba bien, en el futuro me va a volver a tratar bien. Y nada cambia. Nada cambia hasta que uno cambia. Entonces, lo que yo he aprendido, que para el cambio real, que están volviendo al tema, de crear ese peso que quieres, de crear esas resoluciones de año nuevo, o de por fin lograrla, tienes que apalancarte del dolor inmediato y masivo. Esas son las palabras que me suenan. Sí, lo que yo creo que hay alguien aquí que comenta, nadie cambia por consejos. Por eso hay que vivir el dolor directamente, tener su propia experiencia. Esto me suena un poco, incluso, me suena muy parecido a lo que pasa a nivel político en los países de Latinoamérica. Porque nosotros, los venezolanos, nos vivimos en carne propia. Les aconsejamos, les vivimos a este, a este, a este. Y ahí están viviendo cada uno su propio proceso de dolor, ¿no? Y ahora les toca a los nuevos, ¿no? Al nuevo combo. Exactamente. Y a eso no lo dijeron los cubanos. Porque si algo quiero que se lleven de esto, es esta frase. El cambio nunca es intelectual, siempre es emocional. El cambio nunca es intelectual, siempre es emocional. Por eso te dicen que no importa que te digan, no vas a cambiar. Si tú no lo sientes, si no hay emociones que te muevan, no va a haber un cambio. Porque las emociones son la gasolina de las acciones. Las emociones son la gasolina de las acciones. Entonces, hay que aprender a ser emocionalmente inteligente y atravesar el dolor y utilizar el dolor y no dejar que el dolor te utilice a ti. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener un hermano o un familiar cercano. Y yo lo veo y le digo varias veces, oye, pero haz esto, mira, te aconsejo esto, esto, esto y esto. Y no escucha. Creo yo que no está escuchando. ¿Cómo lo puedo incitar, ayudar? No sé. Ok. Lo primero que puedes hacer es dar el ejemplo, es ser el ejemplo. Ok. Número uno. Muchas veces nuestros familiares no nos escuchan porque no nos ven a nosotros resueltos. Ok. Entonces, por eso, escuchan a un amigo, perdón, escuchan a un terapeuta, escuchan a una persona en redes sociales, pero a su esposa o a quien sea que está ahí, no lo escuchan porque la tiene cerca. Entonces, mira, pero ya va, tú no estás siendo congruente con este mensaje que me estás dando. Entonces, está esa parte. Por eso yo siempre digo que el liderazgo depende de ser el ejemplo. No de hablar del ejemplo, sino de ser el ejemplo, de ejecutar consistente con ese ejemplo. Y número dos, para poder influenciar a alguien a cambiar, tienes que, esta herramienta también siempre funciona, pero tienes que hacerlos asociar, escucha la palabra, asociar mucho dolor al comportamiento actual. Porque emocionalmente cambiamos desde el dolor. Mucha gente se queda pegada en el dolor, no es lo que estoy diciendo, es utilizar el dolor. El dolor simplemente es una señal en el carro que te dice, hey, el caucho está espichado, vamos a cambiarlo. O sea, epa, las bujías no están funcionando bien, vamos a revisarlas, vamos a revisarnos, vamos a ver qué pasa. Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre, somos niños emocionales de cinco años, seis años, tomando decisiones hoy en día. Porque vivimos cosas, cuando teníamos cinco años, seis años, pataletas, cosas que pasaron, que hoy en día las cargamos y no nos damos cuenta. Entonces, no sabemos por qué somos picados, o no sabemos por qué somos malcriados, o no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, o por qué peleamos por tonterías. Pero dentro de nosotros es real. Sí. O sea, para nosotros es verdad, porque son las emociones que están siendo trigger, o disparadas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo invito? A entenderte, a entender por qué haces lo que haces, y a través de eso transformarte. Pero para transformar algo, tienes que entenderlo. Para cambiar a alguien, tienes que entenderlo. Nada cambia desde el juicio, todo cambia desde el entendimiento. Nada cambia desde el juicio, todo cambia desde el entendimiento. Entonces, esa es otra de las reglas, la tercera opción que te daría con lo que me dijiste tu hermano. Si quieres ayudarlo a cambiar, tienes que entenderlo. Uy, se nos viento allí. que tú los entiendes. Ok. No, se nos viento de repente, Tito. Vamos a ir cerrando. No, no, no. Y agradecido por este contrato, Tito. Sé que comienzas con un nuevo programa, el que vienes realizando desde hace tiempo, que se llama Aquea tu mente, que los invito, de verdad, amigas y amigos, a hacerlo. Yo tuve la oportunidad de estar presente también en estas sesiones. De verdad que es excelente, que te ayuda muchísimo en lo personal. Más allá de lo que creas, no tiene nada que ver con creencias religiosas, no tiene nada que ver con eso. Es algo importante en tu vida, que lo realices, porque vas a ver cambios importantes en tu futuro. ¿Cuándo comienza el próximo, Tito? Mañana. 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 gracias, gracias por tenerme acá, Sergio. Sí. Mañana comienza el próximo. Hacemos uno cada dos meses aproximadamente, y mañana. Estamos muy emocionados por los resultados de mañana. Ya vamos casi. ¿Cómo hace alguien? ¿Quiere inscribirse, Tito? Me pueden mandar un DM, alguien de mi equipo, o yo lo vamos a llamar para ver qué situación está ahorita en la vida, y cómo a través del programa podemos ayudarnos a superarnos, si califican o no califican. Es online, ¿verdad? Es totalmente online. Es 100% online. Es 100% online. Bueno, buenísimo. Así que los invito, si están interesados, contacten a Tito, arroba detitoluzardo, con ese T-H-E, como artículo, arroba detitoluzardo, es su cuenta de Instagram, arroba detitoluzardo, contacten a Tito, y bueno, si quieren hacer el programa o saber más, escríbenle por DM, y él les va a responder, y bueno, esperamos que si lo hacen, sea bien beneficioso para cada uno de ustedes. Ustedes, Jotito, y gracias. Gracias, hermano. Saludos. Feliz día. Nos vemos en el gym. Un abrazo. Así es. Un abrazo. Chao. Chao.